Hola, buenas, ¿cómo andan? Estoy tomando un café y mientras les voy a contar un poco sobre esto de viajar sola que es algo que a veces bastantes veces me preguntan cómo organizo los viajes sobreanimarte a viajar sola o solo así que mientras me maquillo un poco vamos a hablar de eso ya veo que está para café frío, pero yo hoy estaba como para café caliente ahora estoy como muy fan de hacerme el té chai frío o sea, me compré un polvito que se hace té chai y me lo hago frío y estoy como muy fan de eso a mí el café frío es como que cuando me lo hago yo, no sé, como que no es lo más me gusta como que me gusta más el café caliente pero bueno, ahora ya como es tarde ya está empezando un poco a bajar el sol dije, a esta hora tengo ganas de un café caliente yo la primera vez que viajé sola pero a veces que fui sola sola pero me subí sola a un avión digamos, fue cuando tenía 17 años, que me acuerdo que me tuvieron que hacer una autorización como por un escribano para autorizarme a salir sola del país y me fui pero me fui a la casa de una prima que vivía en Miami pero, o sea a ver sí viajé sola pero digamos que solamente lo que hice sola fue el viaje porque después ya o sea, como que mi prima me iba a buscar al aeropuerto pero bueno o sea, fue la primera vez que digamos, me tomé un avión sola y me acuerdo que como que yo he ido a Miami había sido un vuelo con escalas que me acuerdo que mis compañeras de colegio me decían pero no te da miedo no sé qué y tipo, yo estaba fascinada de viajar sola de grado o sea, como que tenía muchas ganas de hacerlo de hecho lo quería hacer antes y como que la verdad que en ningún momento tuve miedo o sea, yo como que ya había viajado en avión quizás por eso porque ya había viajado con mi familia siempre estuve muy atenta al tema de tipo trámites que tenés que hacer y demás entonces no es que tipo me daba miedo o me sentía perdida sino que la verdad es que me sentía súper segura o sea y la verdad es que en ningún momento o sea, como que tuve miedo de nada de viajar sola de hecho como que la primera vez que lo hice la verdad que estaba súper súper emocionada de subir un avión sola entonces la primera es como que esa fue mi primera aproximación a irme de viaje sola creo que acá me veo mejor ahí estaba medio contra la pared y no sé creo que acá me da mejor la luz bueno después o sea, siempre me llamó la atención y siempre me gustó y además bueno con mi familia yo ya había viajado bastantes veces entonces es lo que les decía siempre estuve atenta a todo entonces no me resultaba algo totalmente desconocido que por ahí sí con mi familia no lo hubiera hecho la primera vez que te vas de viaje sola quizás sí es un toque como no sé te puede dar miedo porque uno tiene miedo cuando no es como va a lo incierto y no sabe qué le va a pasar o sea cuando vos conoces de qué se trata no tenés miedo bueno esa vez fue todo bien la verdad es que me encantó la experiencia y después ya después viajé con una amiga o sea que no fue un viaje sola yo igual ya en ese momento estoy usando una máscara de pestañas pero no quiero alguna que sea como muy intensa porque me la tengo que sacar vamos a usar esta está media seca pero bueno vamos a usar esta que es gordo yo quería hacer un work and travel cuando tenía 18 años mi mamá no me dejó porque en principio era muy caro y después también era muy chica yo en ese momento ya a los 18 postulé a los de disney para hacer el programa de disney no quedé seleccionada en ese momento que en ese momento me había re frustrado porque si era disney mi mamá sí me iba a dejar y en ese momento no quedé yo me había postulado otro work and travel que era tipo centro de esquí y mi mamá no me dejó porque no le daba seguridad y además porque era mucho más caro que lo de disney pero ese año que fue al año siguiente de que me fui sola a miami me fui de viaje con una amiga que fuimos a nueva york san francisco y miami que la verdad que estuvo bueno porque también éramos re chicas yo tenía 18 años mi amiga tenía 19 la pasamos super bien también nunca la verdad que me dio miedo ni nada y aparte fue como mi primera vez como en un viaje tan largo sola con una amiga y nada la verdad que la pasamos super bien ese viaje como que tengo recuerdos re lindos fue una re linda experiencia me acuerdo que fuimos tipo 7 días a Nueva York fui a ver un musical en Broadway que yo nunca había visto de hecho fue la única vez porque después de eso no volví a ver a ver un musical en Broadway me acuerdo que fuimos a ver Chicago y después fuimos a San Francisco que me acuerdo que hasta como que medio nos perdimos un poco en San Francisco cuando llegamos porque claro San Francisco tiene zonas que son super lindas y zonas que no tanto y el hotel está en una zona media rara y nosotras vimos gente rara un poco nos asustamos después me acuerdo que el del hotel aparte en ese momento no había redes sociales no había tipo teléfonos o sea como que me acuerdo que para llamar por el teléfono tenías que comprar una tarjeta en un teléfono público y nada me acuerdo que el hotel nos dijo no chicas tranquila o sea si es una ciudad en la que hay gente rara pero como que no se asusten que no hay inseguridad ni nada así que como que el primer día medio que nos asustamos un poco pero después la verdad que todo bien recorrimos y la pasamos re bien y después también fuimos creo que cuatro días a Miami después de eso yo ahí esto fue cuando yo tenía 21 vuelvo a aplicar para hacer otra vez el International College Program de Disney que eso se los conté en un video si lo quieren ver toda mi experiencia completa como apliqué requisitos si quieren aplicar como fue la experiencia todo que digamos es un programa para estudiantes universitarios de ir a trabajar a los parques de Disney que a mí me tocó trabajar en Magic Kingdom ahí sí apliqué sola o sea la verdad es que no tenía nadie con quien ir o nadie que quisiera ir conmigo así que bueno apliqué sola fui a las reuniones quedé seleccionada y bueno ahí sí como que después igual con los chicos hicimos como un grupo y es como que si bien viajé sola sabía un poco con quién iba a viajar recuerdo que el día que nos fuimos en el aeropuerto era como que todos nos fuimos o sea cada uno tenía su vuelo pero bueno éramos tantos creo que nos fuimos como 100 personas que tipo algunos coincidíamos en los vuelos o sea entonces fue como que o sea nada con alguien te ibas sí o sí y después allá nos dividieron como en distintos departamentos que bueno a mí primero me tocó vivir con unas chicas que eran de Estados Unidos y después me tocó vivir con unas chicas que eran de Brasil pero bueno fue un viaje o sea que si bien yo o sea lo inicié sola después fue como que nada conocí un montón de gente y estuve con un montón de gente y también tuve en mi momento sola o sea también he ido al parque sola porque por ahí a veces qué sé yo no coincidías los días libres con la gente con la que te llevabas bien y bueno como que a veces es como que yo tenía lo bueno de ese programa fue que nos daban acceso a los parques o sea gratis así que nada al día libre te podías ir al parque yo al principio como que el primer mes medio que no salía mucho como que iba más al mall y no sé qué y después a lo último ya sí iba un poco más pero por encima me daba como cosa ir a los parques sola como que no o sea no sabía con quién arreglar y era como que ay no no voy a ir sola no sé qué y por ahí me iba al mall y después a lo último ya como que dije me animé y me iba sola a los parques y o sea cuál hay o sea la verdad es que o sea lo podés hacer igual y bueno después ya empecé a viajar sola cuando empecé a trabajar empecé a querer viajar tener mis vacaciones y me pasaba que quizás no coincidía con nadie para irme de vacaciones primer viaje que hice sola no recuerdo cuál fue yo no sé si creo que no sé si fue a Miami o sea que hice varios pero no me acuerdo cuál fue el primero porque viajé bastante con amigas también creo que el primer viaje sola que hice fue el que me fui a México que no la pasé también porque me aburró un montón que ahí es donde yo les digo que también cuando me preguntan mucho el tema este de viajar sola que les digo que conózcanse mucho a ustedes mismos para saber qué es lo que les gusta y qué no porque yo por ejemplo en ese momento es como que a mí siempre me gustó mucho la playa pero la verdad es que me fui tres días a un all-inclusive y me aburré muchísimo no sé me pasaba más el tiempo no sabía qué hacer estaba lleno como de familias de grupos de amigos de parejas yo me sentía súper sola no tenía con quién hablar no sé o sea fui a Cancún donde está la zona odelera que ahora creo que eso creció un montón pero en ese momento no había nada había solo un shopping que la única creo que marca así normal que estaba era Zara y después eran todas tipo marcas carísimas así que tampoco era que te daba para ir a pasear por ahí porque también tampoco puede estar todo el día en la playa yo estaba en la playa pero después no sé a las seis de la tarde caía el sol y como que la gente se iba a preparar para cenar y todo eso y yo me aburría un montón y yo me acuerdo que había hablado con una compañera de trabajo que por eso les digo esto de sepan bien qué es lo que a ustedes les gusta que ella me acuerdo que me había contado que se había ido una semana una vez al Club Med que el Club Med es como también un hotel donde tenés tipo todo incluido es tipo un re lindo hotel que está en algunas partes como del mundo ella creo que se ha ido a un lado en Brasil sola y me dijo yo la pasé espectacular leía en la playa o sea fue como una semana increíble entonces claro yo dije si ella la pasó bien yo seguro que también ella también estaba muy acostumbrada a viajar sola y claro yo me aburrí un montón de hecho me acuerdo que ese viaje yo primero me fui a Nueva York con una amiga o sea porque coincidíamos unos días de vacaciones y después ya no ella se había ido antes sola nos juntamos en Nueva York y yo después me armé eso de irme a Cancún y a Miami ya el día antes de irme a Cancún yo dije vieron cuando algo uno tiene que usar mucho la intuición y no tenía ganas de hacerlo o sea como que en ese momento fue como bueno pero ya está ya había sacado el pasaje había pagado el hotel hoy digo quizás tendría que haber dicho bueno me quedo en Nueva York y listo como que en principio esto se quedó acá trabado con mi amiga habíamos dicho de ir a Nueva York creo que nos fuimos cinco días y yo dije ya voy a estar cinco días con mi amiga en Nueva York no me voy a quedar más tiempo en Nueva York haciendo qué y la verdad es que como estuve con mi amiga y uno cuando está de a dos tiene que coincidir en qué hacer ahí me habían quedado un montón de cosas pendientes por hacer entonces el día antes de irme a Cancún que ya creo que ya se volvía para Argentina dije qué boluda o sea me hubiera quedado en Nueva York y me hubiera quedado cinco días más acá sola y hubiera hecho todas las cosas que no pude hacer porque estaba con ella y porque nada a veces tenés que como coincidir un poco en los planes con la otra persona pero eso es algo que yo por falta de experiencia no lo había pensado o sea yo es como que dije ya está voy a estar cinco días con mi amiga en Nueva York me voy a otro lado ya el día anterior fue como no sé si quiero hacer esto pero en el momento fue como que vieron cuando como que decís bueno ya está ya saqué todo ya había sacado el hotel había sacado los pasajes dije me voy y la verdad es que me aburrí muchísimo en un momento como que no veía la hora de que de irme para Miami después me fui a Miami creo que fueron dos días o tres días y ya en Miami la pasé genial porque Miami tiene esa mezcla como de playa con cosas para hacer tenés shopping podés salir a caminar Miami para mí es un lugar que yo sola la paso perfecto porque es como que tiene todo o sea como que no me aburro o sea tengo un montón de cosas para hacer como que a mí me gusta hacer playa pero me doy cuenta que también me gusta hacer otras cosas por eso por eso les digo esto de sepan bien cuáles son sus gustos y dónde se sienten cómodos porque yo por ahí con el tiempo me di cuenta que si viajo sola me siento más cómoda en ciudades donde haya cosas para hacer que en lugares donde quizás no hay nada y bueno después vine hice un viaje sola también acá a Barcelona que me vine cuatro días que eso se los conté que había conseguido una tarifa error la saqué y me vine sola cuatro días que la pasé espectacular después también hice un viaje sola a Nueva York que también la pasé muy bien creo que me fue como unos cinco días me parece y después hice varios a Miami yo creo que fueron me parece que dos o tres o más no hice más no acuerdo algunos fueron pocos días yo creo que habrán sido no sé si tres o cuatro más a Miami sola y después hice uno a Europa que fue el que me agarró antes de la pandemia que hice Madrid Barcelona y Roma ese lo hice sola también y después ¿qué más hice sola? no sé si me estoy olvidando de algo creo que esos bueno ahora fueron bastantes bueno después me vine sola a vivir acá también bueno y después estando acá también me fui a Boston o sea una vez que ya me vine acá ya viajé un montón sola pero o sea yo lo que voy es eso busquen lugares que sepan que les gusta y que se van a sentir como cómodas con eso a mí quizás lo que más me cuesta viajar sola es un poco el tema de yo soy un poco indecisa en general me cuesta mucho como tomar decisiones pero decisiones boludas digo como diciendo a veces no sé ¿qué querés comer? no sé si quiero comer pastas o quiero comer pescado bueno no sé yo como que a veces me cuesta tomar ese tipo de decisiones entonces cuando me voy de viaje a veces me cuesta mucho el tema de la organización es como que no soy muy decidida es como que no sé si me quiero quedar cuatro días acá y dos días allá o quedarme siete días directamente en un lugar o qué hotel sacar o qué vuelo o cosas así en cambio cuando planeo el viaje con alguien es como que en general es como que no sé como que la otra persona me ayuda más a decidir pero también algo que aprendí y eso también se los quería compartir es que uno a veces busca compañía por buscar compañía y la realidad es que o por lo menos yo les voy a decir lo que me pasa a mí muchas veces me parece que la pasas mejor solo la típica mejor solo que mal acompañado yo creo que es así a mí me ha pasado o sea de estar de viaje con gente con la que sentía que no es que no me llevaba bien pero que no sé cómo decirlo quizás no tenía tanta afinidad o que no me sentía tan cómoda estando todo el día con esa persona y de pensar ¿por qué no me vine sola? o sea yo he tenido ese pensamiento en algún que otro viaje o sea no le voy a mentir de volver y decir pero tipo hay un montón de cosas que yo quería hacer y no las pude hacer o gente que es muy dependiente porque yo por ejemplo de algo que también es como que pienso en los viajes es que si vos te vas de viaje con el que sea con un amigo una pareja con tu familia y un día vos decís che mirá o sea hay gente que le gusta hacer excursiones y hay gente que le gusta quedarse tirado en la playa me parece que también es sano decir bueno vos querés hacer una excursión andás a hacer una excursión y yo me quedo tirado en la playa obviamente que también a veces negocia porque también está bueno compartir tiempo con personas con las que uno quiere a ver tampoco es todo el tiempo hacer lo que yo quiero obviamente que es encontrar un balance pero a mi me ha pasado con gente con la que de hecho me pasó con una amiga con la que viajé mucho que la verdad que después me peleé por distintas cosas pero hubo un viaje que la verdad es que vinimos muy mal o sea bastante peleadas porque yo todo el tiempo estuve haciendo lo que ella quería o sea en ningún momento hacíamos nada que yo quería y me acuerdo que un día me acuerdo que estábamos ahí en un forever cerca de en nueva york en el centro tipo y nos estábamos probando ropa no sé qué ella tipo hace la fila paga y tipo yo salgo del probador y quería comprar tipo algunas cosas que me había elegido y me dice no bueno ahora nos vamos yo le digo bueno pero esperá que yo pago y nos vamos no no me dice nos vamos hay un montón de gente para pagar me dice venimos otro día yo aparte no hay nada más que odie que me digan venimos otro día ese venimos otro día es no venimos y tipo yo agarré me enojé y le dije bueno está bien dejé todas las cosas le digo bueno vamos está bien y me fui enojada porque yo te tengo que esperar a hacer todas las cosas que vos querés hacer y tipo vos no me esperás a mí no sé unos minutos a que haga la fila y pague y tipo ella me acuerdo que el último día se dio cuenta que había estado súper mal porque me acuerdo que me dijo bueno hoy qué querés hacer y yo tipo ya está hoy es el último día nos vamos en un rato ya está o sea que sé yo vendré en otro momento porque no había hecho nada de todo lo que quería y en esos momentos te planteas la verdad me hubiera venido sola me hubiera pasado mejor o sea porque para estar con una persona que no te deja hacer nada y que quiera hacer todo el tiempo lo que quiere para eso tipo no sé me vengo sola y hago lo que quiero yo tenía ojo viajes con gente con que la pasás re bien y sumás o sea yo por eso les digo esto de encontrar un equilibrio porque tampoco te vas a ir de viaje con alguien para hacer todas las actividades por separado o sea para eso no te vayas no tiene sentido pero un poco como encontrar un equilibrio como de decir bueno si yo hoy fui a tal lado porque vos tenías ganas de ir al otro día hacemos algo que yo quiero pero se entiende como encontrar como una balanza y también la verdad es que hay gente que uno por ahí piensa que se lleva bien y demás pero en los viajes te das cuenta que como que es gente que como que en parte te chupa mucho como la energía a veces entonces yo me fui dando cuenta también con el tiempo que a veces como que me siento mejor sola que con gente con la que me toca hacer un esfuerzo para estar obviamente que no me pasa ¿no? con todo el mundo pero como que en algunos viajes me ha pasado eso y y la verdad es que como que he pensado esto de decir uy la verdad es que me hubiera venido sola y quiero que hubiera estado mejor por eso para mí esto de estar solos es como yo siento que y esto lo hemos hablado un montón de veces que yo siento que hoy en día es como que la soledad está súper como sobrevalorada que te quieren convencer de que estar solo es lo mejor que te puede pasar y yo siento que no es así o sea para mí es como que el ser humano está hecho para estar en sociedad y para estar con afectos pero sí siento que es como que uno tampoco es estar acompañado a cualquier precio yo por eso también estoy sola y es algo que me lo preguntan a veces también de qué sé yo por qué no tengo pareja y es porque yo no voy a estar con alguien con quien quizás no me siento no sé me siento mejor estando sola que con esa persona ¿se entiende? a lo que voy o tipo gente que quizás no vibra como en tu misma sintonía o sea la realidad es que si vos querés estar acompañado siempre siempre vas a encontrar alguien que te quiera acompañar bueno no sé si siempre pero si vos o sea es como que te da medio igual quién es la persona que te acompaña es mucho más fácil yo es algo que siempre hablo con una amiga este tema de decir una cosa es encontrar a alguien o sea que te complemente y otra cosa es cuando uno busca compañía desde la necesidad de me da pánico estar solo y no me lo aguanto y yo creo que eso pasa un poco con el tema de viajar como mucha gente tipo no se anima o sea directamente tipo le da pánico y con tal de no viajar solo viaja con cualquier persona igual ahí tienes un viaje de mierda ¿entendés? o sea porque primero que aparte vos otra cosa con el tema de las compañías tampoco cualquier compañía va bien para viajar o sea vos podés tener un amigo con el que te llevas re bien pero quizás viajando te llevas mal porque convivís todos los días tenés que coincidir en hacer actividades en conjunto te tienen que gustar cosas similares entonces no siempre quiere decir que alguien con quien por ahí compartís una cena un café una salida y te lleva súper bien te pueda llevar bien conviviendo una semana o más entonces eso como que también depende mucho pero bueno esas cosas te das cuenta cuando te fuiste y te fue mal o sea es la verdad porque si no no te das cuenta pero bueno también por eso es como que yo también viajo mucho sola y otra cosa que también les quiero decir de este tema es nunca se quede con las ganas de hacer algo porque no tienen con quien hacerlo o sea yo ese es como no sé yo siempre pienso de esa manera o sea nunca te quedes con las ganas de hacer algo que tenés ganas de hacer porque no tenés a nadie que te acompañe a hacerlo o sea quizás hay cosas que uno piensa y dice quizás no sé vas a un viaje espectacular y decís che me re gustaría compartir esto con alguien con quien me llevo bien con una pareja con un amigo con mi familia pero no te quedes con las ganas de hacerlo porque no tenés con quien o sea yo conozco gente que tiene muchas ganas de irse de vacaciones de viajar que quizás no viajo nunca porque no tiene con quien y yo creo que te perdés un montón de cosas la experiencia no es la misma no es la misma viajar con amigos viajar con pareja viajar con familia que viajar solo no es lo mismo pero sigue siendo una experiencia y si vos te quedás en tu casa o no haces cosas porque no tenés con quien hacerlas no estás haciendo nada entonces para mí siempre es como yo por lo menos siempre pienso de esa manera yo nunca me quedo con las ganas de hacer cosas porque nadie me quiere acompañar porque nadie quiere venir conmigo ok si nadie quiere venir conmigo voy sola bueno dejen comentarios sobre este tema que me interesa si los puedo leer y les respondo y voy a hacer el haul de las cosas que me compré dos cosas en Salando que es una página que la verdad que ven gobinando bastante Salando es como un multimarca que tiene un montón de marcas y yo nada miro todo el tiempo y bueno algunas cosas me compré así que nada me llegaron se las voy a mostrar bueno acá tengo son dos cosas que son o sea son cosas repensadas porque las venían mirándose un montón y esperé que bajaran de precio para comprármelas bueno primero este se los mostré cuando les fui a comprar el regalo a Cami en ese vlog que fuimos al corte inglés y les mostré cosas que estaba eligiendo y yo vi esto y dije ah este me encanta para mí y estaba 80 euros pero yo dije va a bajar yo sé que en algún momento lo voy a encontrar en oferta y lo encontré en oferta siento que le pifié un poco en el taller tengo la duda si quedármelo o no creo que por ahí me lo voy a quedar pero me lo compré ese y siento que me queda como muy grande de acá igual miren que o sea como que le subí bastante esto como tipo las tiras pero así todo siento que me queda un poco grande yo pensé que un ese tipo iba a estar re bien y no sé sentí que me quedó un toque grande igual ahora les muestro bien como me queda ven ahora se las voy a subir un poquito más pero las tiras en vez de ir acá van a tener la espalda las mías porque de verdad me quedan cuando me lo probé dije uy me queda enorme de ahí pero bueno ven ahí los muestro bien de cerca es como que acá tiene como no sé cómo es se llama esto pero como otra tela como si fuera bueno esa es matela o sea es como o sea jean pero tiene como si fuera un broderín no sé bueno y los bolsillos también ven tiene así como esta textura me encanta yo amo los jardineros todas esas cosas me encantan más así vestido la marca Pepe Jeans me encanta yo tengo una anécdota justo el último me estaba acordando con mi hermana la primera vez que yo fui a Italia como que creo que fue mi primera vez que conocí la marca Pepe Jeans y yo estaba obsesionada con un vestido que era de manga corta con todas las lentejuelas a mí otra cosa que me gusta mucho es tipo el paillette creo que se dice paillette bueno no sé todo así con la cara de Marilyn Monroe salía era caro me acuerdo no sé cuánto estaba pero como que les digo que salía 60-70 euros es una cosa así porque es más o menos el precio que maneja Pepe Jeans y un día dije me lo compro vieron cuando decís aparte en ese momento yo ni trabajaba o sea que tenía ahorros dije me lo compro me lo fui a probar y me acuerdo no me acuerdo que talle creo que me había probado un XS o un S porque me acuerdo que era rarísimo y me quedaba apretadísimo de brazos y enorme de acá o sea era como vieron cuando un vestido tipo no te va o sea es como que el modelo no me iba o sea porque si me probaba un talle más me iba a quedar mejor de brazos pero todavía me iba a quedar más grande como de esta zona no sé me hacía como no sé como que me sobraba tela por todos lados en esta zona y de brazos me quedaba muy chico me quedaba muy largo me quedaba horrible y mi hija se me tipo le daba risa porque se acordaba de ese vestido que yo había visto de Pepe Jeans que me encantaba y tipo o sea vieron cuando te encanta algo vas y te lo probás y te queda horrible y me acuerdo que esa vez ese viaje yo no me compré nada y ya se terminó comprando una cartera y después la verdad es que como que en un momento estuvo en Argentina la marca siempre me gustó pero nunca fui a comprarme cosas como que pero este me encantó lo único siento eso que la pifí un poco con el talle pero bueno no sé pasa que yo XS no uso nunca o sea no se me hubiera ocurrido pedirme una XS directamente de hecho hasta estoy entreprime un S o un M menos mal que no me pedí el M porque el M ya sí lo hubiera tenido que devolver porque ya si este me quedó medio grande el M lo iba a tener que devolver este me salió 35,95 que estaba en promoción estaba rebajado desde 80 y el envío a la página una vez que pasás tipo los 20 euros es gratis les muestro por acá bien como me queda el vestido para que vean o sea creo que me queda bien lo único lo que les decía que me queda como largo de tiras pero no sé comenten pero creo que me lo voy a quedar después compré algo en esta marca Shaded London ya saben que me encanta ya les conté me compré un vestido hace poco y ahora me compré esta falda que me pareció hermosa esta también la compré en descuento me salió 28,95 igual después un día más tarde la encontré 2 euros más barata pero no iba a ser una devolución y todo por 2 euros ya está es así como no tengo ninguna así tipo falda balón pero de jean tiene estas trabitas esto no se lo saqué todavía es como como unas cebillitas ahora vamos a sacar uno si los muestro ven le sacamos esto no se las saco total me la voy a quedar me re gusta como queda esta marca lo que tiene es que las cosas son muy cortas tenganlo en cuenta yo lo que hago es me pido un talle más del que me pediría yo igual creo que un talle menos de esto directamente no me hubiera entrado porque es muy corta y es muy chiquita yo me la pedí en talle 40 para que la tengan de referencia es muy tiro bajo o sea bueno por acá les voy mostrando como me queda o sea es muy a la cadera y es muy corta o sea es como de hecho por ahí me la pondría creo con alguna calza abajo me parece pero me gusta mucho el estilo o sea me encanta es como no tengo nada así no sé me parece como re canchera no sé qué piensan ya sé o sea a ver ya sé que es algo que no le va a gustar a todo el mundo pero es como muy mi estilo y me copa así como que sea como bien tiro bajo pero que no es un tiro bajo tipo como que te aprieta la panza digamos como que es un tiro bajo tipo que me queda como cómodo digamos y es como que es yo cuando igual cuando me la probé dije esto me parece que se me ve todo pero no es como que justo queda ahí como que te tapa ahí nomás igual es como les digo creo que me la pondría con una calza abajo yo soy muy de usar calza abajo de los vestidos de las faldas me siento como mucho más cómoda pero nada me encanta y se las muestro bien de cerca creo que el precio original era algo de creo que 60 me parece no sé si dice acá bueno creo que 60 o 70 algo así bueno es una marca cara Shaded London pero en Salando a veces tienen buenas ofertas ven acá les muestro el talle es 40 o talle 10 porque es una marca de UK entonces los talles son todos como los talles de UK pero para que se den una idea creo que el talle más chico es tipo el 32 o el 34 y yo me pedí un 40 o sea para que tengan idea como que es un talle bastante grande igual creo que viene creo que hasta el 44 o hasta el 46 los talles o sea es como los talles son chicos pero tienen bastante variedad de talles no es que tienen tipo XS o sea como que tienen como 8 talles depende de la prenda también pero los vestidos creo que tienen menos talles creo que tienen 4 pero las polleras y los pantalones tienen más talles yo igual antes de pedírmela dije esto me voy a pedir un talle grande porque yo aparte tengo mucho culo entonces es como que necesito que me cubra y la verdad es que es súper acerte el talle porque el talle menos no me hubiera ni subido pero nada me encanta comentan si les gusta aparte me encanta el desgastado este no sé me re gusta comenten que les parece igual es como les digo ya sé que no les va a gustar a todos porque es un poco así como es como medio extraña pero ya sabéis es mi estilo o sea a mi me gusta bueno espero que les haya gustado el video denle like si les gustó comenten les dejo por acá mi Instagram que se arroba rocío seco les dejo mi otro Instagram donde es que se arroba magicland rocío si no están suscriptos no se invito a suscribirse al canal abajo tienen un botón que dice suscribirme si se suscriben es gratis y se van a entrar en todos los videos que subo y a mi denme a apoyar un montón suscribiéndose espero que les haya gustado el video espero que os hayan divertido y nos vemos en el próximo video chao